¿Quieres comer? Quiero estar con ellos. ¿Quieres comer? Ves que le ha atacado a gordo con él. Vamos a ponerle la comida a estos. ¿Por qué le ha saltado? ¿Cómo se puede hacer? ¿Puedo? ¿Puedo? El gordo no lo ataca para nada. Se le mueve el rabo, ¿ves? Le huele. Le levanto. Vamos a ver.